Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Conectate con nosotros. Oscar, te escuchamos. Eduardo, te escuchamos. Oscar, te escuchamos. Oscar, te escuchamos. Muy buenas tardes, la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenos días, Oriente. Muy buenas noches, Europa. Nos escuchan en todo el mundo. Este es el tercer ojo. Edición 212, en el día 118 del ASPO, a punto de ingresar en la fase denominada DISPO. Tal vez, o tal vez no, no sabemos. Este es un programa que tiene la producción de Federico Politi, y estamos en el aire gracias a Gerardo Subirano. Así que en esta edición 212, Cacu y Cuba, del tercer ojo, vamos a dar inicio en homenaje a la Revolución Francesa. Aquellos que nos están viendo por internet, van a ver algunos personajes famosos de esta revolución que cambió el curso de la historia de la humanidad. Así que vamos a ir presentando a los protagonistas de este episodio. Buenas tardes, noches, mis queridos súbditos. Soy Luis XVI de Francia, injustamente ajusticiado por una revolución que pretendió llevar justicia y acabó con mi vida. y la de muchos de ustedes también, porque ustedes fueron víctimas de su propia medicina. Yo, durante mi reinado, que no fue demasiado largo, hice cosas muy importantes. También me equivoqué, hice cosas malas, no reconozco, por eso lo pagué con mi vida, con mucha dignidad subí al cadalso. Más adelante les voy a contar las agencias más importantes de mi gobierno y cómo muchos de los que están acá presentes me han traicionado. Gracias, Luis. Perdón, su majestad. El amigo Dalton, amigo suyo, pero en algún momento, no sé si es que hay amigos de alguien en esta camarilla confabuladora. Adelante, George Dalton. Bueno, cómo no. Buenas tardes, queridos oyentes. No soy George Dalton, soy la cabeza de George Dalton. El cuerpo se perdió. La cabeza también, pero bueno, me convocaba a este programa. Lamento profundamente la gente de invitar a este programa. Hay gente detestable. Luis XVI, un tipo vanidoso que explotaba al pueblo, hacía grandes fiestas, se olvidaba de todo. Está invitado. La faria no voy a decir nada porque, bueno, era en definitiva el Cornelio Saavedra. Estaba con la revolución, pero también estaba con el rey. No, no me gusta nada. ¿Cómo pueden invitar a la cabeza a Robespierre? Un cretino total, un tipo que no tenía ningún reparo humano posible, creó terror, nos destruyó a todos, liquidó todo hasta que el sistema lo liquidó a él. Hay gente que no debería haber sido invitada a este programa. Ni que hablar de Napoleón, que primero se hizo el cónsul, después resultó que fue emperador. Bueno, hay muchas cosas para decir. Yo desde ya me quiero defender. A mí se me acusa de corrupto, se me acusa de una persona que se escapaba, y no es verdad. Cuando me fui a Inglaterra fue porque realmente me estaban persiguiendo. ¿Tuve negociados o no tuve negociados con la realeza para que los nobles salven su vida? Salvé vidas. Y esto no vale. Salvé vidas. En definitiva fui un moderado, no un loco como Robespierre. Bueno, y además les digo algo, todo el mundo está muy celoso de mí. Soy el único que tiene una película, una película que se llama Danton, y que protagonizó Gerard Depardieu, porque yo era feo, era grandote, era feo, era musculoso, pero hablaba como nadie. Ya van a ver mi historia, nos vemos después. El terror de Francia, el terror de la revolución francesa, Robespierre. Soy Maxime François, Isidro de Robespierre. En 1700, hacia fines de 1700, me llamaba así. Hoy los amigos me dirían Maxi. Con respecto a Danton, le diré que ha sido un gran amigo, compañero de estudios, pero que lamentablemente para cumplir con la, para terminar con la corrupción, he debido a guillotinarlo. Soy abogado, escritor, orador y político. Me conocieron como el incorruptible, y he dicho en distintas asambleas, el que pide con timidez, se expone a que le nieguen lo que pide sin convicción. También he dicho, el secreto de la libertad radica en educar a las personas, mientras el secreto de la tiranía es mantenerlos ignorantes. He obtenido algunos logros que quisiera destacar. La igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, la asistencia letrada, el habeas con... Presunción de inocencia, que te la mandabas acusando gente y mandándola a la guillotina sin juicio previo. ¿De qué estamos hablando? Los muertos tienen cerrada su palabra, Mayor. Diré que la escolaridad gratuita y todas estas cuestiones negativas las dejo para discutir con mis opositores, los cuales ya no deben tener ni voz ni voto después de track, la guillotina. Un noble de la revolución que hizo dos revoluciones, el Marqués de Lafayette. Así es. Fui el único hombre serio y con reales ideales de la revolución francesa. Nací noble, pero fui igualitario. Nací en una... en cuna de militares, mi bisabuelo era jefe de mosquetero. Participé en las dos revoluciones que cambiaron la faz de la tierra. por eso me llaman a mí el héroe de dos mundos. Participé en la revolución americana, fui amigo de Washington, de Jefferson, y participé en las principales batallas que liberaron a Estados Unidos de Inglaterra. y también lo hice en Francia. Participé en la toma de la bastilla, fui elegido en la Asamblea Nacional, y aparte de eso, con mi amigo Jefferson, escribí la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano que han fijado y han establecido los derechos universales. Bueno, ¿qué más puedo decirle? Después caí en desgracia, como toda la gente de la revolución, cuando se escapó Luis XVI, que me dejó en la atacada con su familia Varens, cuando yo, siendo jefe de la Guardia Nacional, estaba a cargo de su custodia. Eso, los recasitrantes cordeleros me hicieron la guerra, que se me encarcelaron y estuve cinco años presos. Los dos últimos años con mi familia. ¿Quién me salvó? Napoleón. Napoleón me pidió que me incorporara a su séquito y yo me negué. Y nunca, jamás, consentí su tiranía. ¿Qué más puedo decirle? ¿Ves que sos amigo de Luis XVI y amigo de Napoleón? Sos un Saavedra. Amigo no fui de nadie. Yo cumplí con mi deber y con mis ideales. Y aprovechando que soy un hombre de dos mundos y que este programa es internacional, voy a saludar efusivamente a mi nieto inglés que terminó el colegio primario con todos los honores. nada más por ahora. Bueno, gracias. No te quedó nada por ser. Yo quisiera... Habrá Napoleón que nos diga algo, por favor. Bueno, soy el personaje más famoso de Francia. ¿Qué le puedo decir? Nací en una isla y la muerte y la muerte me encontró en otra isla. Lamentablemente no era el Mediterráneo la última isla. Soy el personaje más sencillo para jugar algaro con mímica. Todo el mundo me conoce. Mis monumentos son visitados por miles de turistas. Mi tumba es visitada por miles de turistas. Ustedes no saben dónde corren o están enterrados. Con suerte. Nadie los visita. Algún pariente lejano. No sé si tienen parientes. En cambio, yo soy la imagen viva de la Francia libre. Señores, me presento con Napoleón de Buonaparte, el emperador. Adelante el tercer ojo. Adelante la alusión princesa. Homenaje al tercer ojo en la edición 212 del tercer ojo por el comedio AM 1220. Luis XVI. Bueno, voy a retomar las palabras después de haber escuchado muchas injusticias, muchos disparates de boca de ustedes. Mis súbditos, porque fueron mis súbditos, todos comieron de mi mano. Entre las muchas cosas buenas que hice, abolí la cuestión de Estado, abolí la acción de tortura, reduje la pena de deserción, fundé la primera escuela de medicina de Francia, no solamente yo, sino también mis ministros, mis dos ministros más importantes, que también me abandonaron, Turgot y Jacques Reznor. Mi reinado fue corto, con muchos avatares y con muchas piedras en el camino, fui muy atacado, me acusaron de ser perezoso, de no interesarme las cuestiones del Estado, sin embargo, fui una persona bien intencionada y eso que me acusan de dar fiestas fatuosas, visto, no se puede juzgar desde una perspectiva actual eso, en ese momento era normal, me tuve que enfrentar a una oligarquía, a una nobleza y a un clero unidos que me hicieron una oposición terrible y sanguinaria y que utilizaron a ustedes, especialmente a Don Antonio y a Robespierre para atacarme y denotarme. Y al pueblo, por supuesto. Sin embargo, les recuerdo que fui yo quien convocó a los Estados Generales que no se reunían desde el año 1618, en donde intenté sin éxito, es verdad, establecer el tercer Estado, o sea, nobles, clero y el pueblo como tercer Estado y eliminar ese derecho de veto que tenían los nobles y el clero, que por lo cual ninguna reforma podía salir adelante. Le di derechos a las mujeres, eliminé la subordinación absoluta que tenían a los hombres, a sus maridos, hice muchas cosas importantes y también me equivoqué, es cierto, pero siempre pensando en lo que yo consideraba que era lo mejor para Francia. es cierto que me pueden acusar de haber intentado pactar con emperadores extranjeros, con reyes de otros países para poder retomar el poder en Francia y para llegar a un parlamentarismo, porque ese era mi objetivo final, llegar a una monarquía mucho más atenuada. Bueno, no tuve tiempo, no lo pude hacer y pagué con mi vida, con mucha dignidad, subí al carnalzo. Le cedo la palabra a ustedes para que se defiendan, intercambiemos ideas y luego retomaré con algunas otras cosas más que he hecho que también les voy a enumerar. Yo creo, Luis XVI, su señoría, que usted tiene delante suyo una serie de traidores, aquellos que fueron empujando la historia para su derrocamiento. Quiero, acá hay figuras destacables, el hombre del equilibrio, que es representado por un político actual de nuestro país, el equilibrista de dos mundos, tanto, ¿qué eras vos? ¿Un conservador? ¿Un enloquecido por la revolución? ¿O un cobarde? Mirá, por lo pronto, yo hice la revolución francesa. La revolución francesa no fue el 14 de julio que se celebra. El 14 de julio, a ver, pongámonos en perspectiva, el 14 de julio se tomó la bastilla porque se habían robado las armas de los inválidos y las armas no tenían pólvora y la pólvora estaba en la bastilla. En la bastilla quedaban seis presos, nada más, no era una cosa importante. La verdadera revolución no se hace ahí porque ahí el rey sigue, el rey sigue y simplemente hay una asamblea constituyente que crea un estado monárquico, una monarquía republicana y es mentira lo que dice Luis XVI. Él quería todo el poder para él y por eso llamó a sus parientes, a sus amigos, a sus parientes políticos de Austria a que nos invadan. Cuando yo, cuando yo, a cargo del pueblo, del día 10 de agosto de 1792, tomamos las tullerías, el palacio en París, donde estaba Luis XVI, o estaba él muerto de miedo que no durmía toda la noche, ahí, cuando tomamos eso, era porque se venían invadiendo a Francia, estaban los, los prusianos y los, el imperio austríaco estaban en la frontera y habían hecho un bando terrible diciendo que iban a liquidarnos a todos y que no tocáramos al rey porque nos iban a liquidar y no a quedar un francés vivo. Yo fui el que tomó, yo fui el que hizo la revolución. A partir de ese momento es que empieza la monarquía se refugia, se refugia este señor en la asamblea legislativa porque tenía por su vida cuando murieron todos los que estaban con él porque no se refugiaron. Bueno, y a partir de ahí es que empieza la verdadera revolución. Lo dejo acá ya que Napoleón me está haciendo serio. No, no, yo tuve que arriesgar mi cuerpo, mi pellejo y mis tropas para defender el pueblo francés por la conspiración de vos, Luis, que pediste socorro a tus parientes de Austria a los políticos, a los prusianos. Yo iba a hacer una campaña contra los austríacos con tropas mal armadas porque hasta la porra se habían robado gastándole el Mariel Torino. El señor se quiso escapar con Flavio Barenes una noche y no pudo, lo descubrieron. No, señor. Y fue casado de criado. ¿Y sabés por qué se convocó los estados generales? No porque vos querías. Vos lo que querías era ponerle impuestos a los nobles y los nobles dijeron no, qué impuesto, vamos a estados generales. Cuando viene el estado general dice los nobles y el clero vamos a tener mayoría y evitamos el impuesto a los nobles. Y ahí lo que pasó lo que pasó que lo vamos a contar. ¿Cómo hiciste Luis para disfrazarte de pobres y lo único que vos tenías eran joyas y telas con seda? ¿De qué le dijeron a María Antonieta? Ustedes lo que pasa es que son unos amateurs de la política. No tienen cuna política. Yo les recuerdo a ustedes que hay casos en la historia pero infinidades donde los aliados se unen y ayudan a un país para sacar de la tiranía de otro. Yo recurría a mis aliados que casualmente podían ser parientes míos o no para que me ayudaran a retomar el poder. Y cuando quise imponer impuestos era a los ricos para darle a los pobres. Y el pueblo recibió muy bien mi convocatoria a la asamblea general a los asambleas generales. Yo ahí subí muchos puntos en la aprobación. No es cierto que la gente estaba embriada y que yo gastaba todo el dinero en María Antonieta haciéndole fiestas. A ella le gustaba vestir bien es cierto. cubría su poco agraciada con su ropa caras. Luis, tu impuesto Y dijo que el pueblo tenía que comer pasteles y no tenía nada que comer. Danton no es una palabra habilitada. En julio de 1791 luego de la abdicación del rey huyó a Inglaterra se fue a esconder en un país enemigo. Ese es Danton humillante. Te digo algo Inglaterra en ese momento no era tan enemigo de Francia como eran Austria y Prusia. Inglaterra entra después en la guerra cuando le cortamos la cabeza a este señor Luis XVI. Además Inglaterra era una monarquía republicana con lo cual era bastante pasable y además yo fui para salvar mi vida. Al salvar mi vida salvé la revolución porque después pude hacer la toma de las tuyerías. Inglaterra fue siempre un enemigo desde los primeros tiempos. Danton ha sido un miserable. Se escuda atrás de hechos que no puede demostrar. Más miserable perdón déjenme contestar porque esto no lo puedo tolerar. Robespier fue un traidor Robespier fue un sanguinario un extremista alguien para el cual había que matar a todos alguien que no quería negociar yo estaba negociando con los girondinos estaba negociando con la ultra izquierda nadie me hizo caso él impidió todo y además no era un verdadero hombre era un hombre que nunca había conocido una mujer era un hombre que no sabía lo que era tomar una copa de vino era una zeta absoluto eso jamás se había mezclado con el pueblo como yo yo era como Frenci Beruti él no sé como bueno Danton Marqués Marqués por favor no Marqués quería poner un poco de orden y de respeto en esta reunión que la verdad que como como evidenciaron al horario de su vida se han mostrado como unos miserables yo quiero hablar y ponderar un poco la dignidad de Luis 16 cuando estaba condenado a muerte pidió un cuchillo para comer y no se lo quisieron dar y dijo me creen tan cobarde como para atentar contra mi vida me imputan crímenes pero soy inocente y no moriré sin temor y moriré sin temor perdón quisiera que mi muerte haga la felicidad de los franceses y logre evitar los males que preveo después más adelante pidió una tijera también se la negaron ¿para qué la quería? para cortarse el pelo y presentarse dignamente creo que era un tipo totalmente superficial no le importaba la suerte del pueblo sino estar pintor el día que lo ejecutaban increíble al contrario se inmoló placenteramente sabiendo que con eso hacía la felicidad de su pueblo Marqués usted tiene el decreto donde ordena la muerte de Luis en homenaje que está acá háganme una reseña por favor antes del corte como jefe de la guardia nacional lo tengo el artículo primero decía que la convención nacional declara a Luis Capeto último rey de los franceses culpable de conspirar contra la libertad de la nación y de atentar contra la seguridad general del estado artículo segundo la convención nacional decreta que Luis Capeto sufra la pena de muerte la convención nacional en su artículo tercero declara nulo el escrito de Luis Capeto presentado a la barra de sus consejeros y calificado de apelación a la nación contra el fallo dictado contra él por la convención prohíbe darle ningún curso bajo pena de procesar y castigar a quien quiera que lo haga como culpable de atentar contra la seguridad general de la república ustedes se dan cuenta que grado de indefensión tuvo este pobre hombre yo estoy de acuerdo que había que cambiar las condiciones de vida de los franceses pero no era necesario avasallar todos los derechos y las dignidades humanas no se avasalló nada el tipo convocó a todos los enemigos de Francia que la invadan y los tipos se pusieron a invadir y murieron miles de franceses defendiendo te parece poco crimen eso es un crimen mayor que todos además el rey que huye cuando él quiso huir a lo de Flavio Barenes un rey que huye es un rey que pierde toda legitimidad lo lamento cuando llegue el momento voy a contar voy a contar lo que le decía la gente a Robespierre cuando iba hacia el cadarzo bien merecido la historia la contaron después de mi muerte ustedes todos son dignos de los miserables de Víctor Hugo y conmita Jean Valjean ninguno ha superado la miserabilidad eso es lo que sucede aquí desde Danton el rey el marqués que no es marqués sino un conde miserable y aún Napoleón si quieren se los leo ahora lealo ahora marqués cuando ibas al cadarzo Robespierre te gritaban el pueblo te gritaba monstruo vomitado por el infierno tu suplicio me emborracha de alegría eso eso no es cierto eso son los que ve infame y desciende a la tumba con la maldición de todas las esposas y todas las madres eso lo escribió alguno que mandé a la guillotina en forma previa eliminó la corrupción en el estado francés aún a pesar de que he sido opositor a la muerte cuando ejercía como defensor oficial después debí implementarla porque me encontré con una corrupción y un desmanejo administrativo digno de los peores hipócritas del régimen es un desastre lo que hizo este hombre y no se arrepiente no se arrepiente después de 220 años es tremendo hay que mandarle a la guillotina de nuevo gracias a todos ustedes que lograron que yo fuera el emperador de Francia así que soy el Donald Trump el Bolsonaro del siglo XIX por los desastres de ustedes puede llévatelo con la marselleza en homenaje al 14 de julio nos vemos en dos minutos vamos a la pausa adelante Estudio Central a los hijos de la patria un día de gloria est arrivé contra nosotros de la tiranía las tendencias sanguentes y elevadas las tendencias sanguentes y elevadas entendez-vous donde en los campagnes mugirent sus feroces y elevadas por los guerrilleros llegan hasta en los pies y elevar nuestros hijos y nos compañeros ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos en Voz! ¿Por qué me sorprendió? Porque lanzaron un pack del Amigo Invisible. Es una propuesta muy, muy piola. A ver, ¿por qué? Porque vos vas a poder compartir la mitad de este pack y la entrega va a ser a dos direcciones diferentes de Capital Federal. ¿Qué significa esto? Que vos vas a pedir ese pack del Amigo Invisible y la mitad va a ser para tu amigo. Obviamente tiene que ser de Capital. Si te tientas a ver en qué consiste ese pack del Amigo, ya te cuento que contiene seis latas de cervezas, dos Zipa, dos Irish Red y dos Honey y seis bastoncitos de muzarelas, como dicen ellos, apanados en sésamo y panco empacados al vacío. Bueno, con un instructivo para que lo puedas preparar y que te salga perfecto. Costo 1.500 pesos y bueno, como te dije recién, el pack del Amigo Invisible está preparado para que lo puedas compartir de la mitad con el amigo que vos quieras. Umint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800-227-2583. SSS-Salud.gov.ar. RNMP-1336. No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecoméptics. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomébios. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 El diagnóstico de autismo no siempre llega rápido. Pero siempre que llega, golpea fuerte. ¿Sabías que el autismo afecta a uno de cada 68 niños? Y se presenta en cualquier grupo étnico y social. Si querés saber más, visita la página de APADEA. www.apadea.org.ar Auspician este programa Proveeduría Médica SRL. Todo para el equipamiento hospitalario. 40 años de trayectoria en el mercado. México 3100. Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 4932-3000. El tercer ojo. Una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo. Oscar, te escuchamos. En Santa Elena. El gobierno francés tiene los dominios de ultramar. Y tiene gente que cuida lo que fue donde vivió Napoleón. En la casa que murió, la tumba, y la primer casa que habitó ahí sobre la costa. ¿Dónde queda Santa Elena? Todo el mundo. A 1900 kilómetros de Angola, en la mitad de la Oceana Frántica. Atlántico. Una isla volcánica. Pero no es territorio francés. No, es territorio inglés. Pero hay un dominio de ultramar. Ahí está la bandera francesa. La tierra. Ahora, el gobierno francés, Luis Napoleón III. Ya estamos, eh. Ya estamos. Oscar, te escuchamos. Bueno, gracias, Estudios Centrales. Gracias, Fede. Bueno, Napoleón, el emperador. Me cambié el apellido, porque en sí era Napoleón de Buonaparte. Porque nací en Córcega, que la habían comprado los franceses un año antes, que era una isla de los genoveses. Así que tuve algunos problemas en la escolaridad, porque mi francés tenía mucho acento italiano, realmente. Pertenezco a una familia de la nobleza, no de la alta nobleza, sino tal vez de la baja nobleza. Mi padre era abogado, una familia ilustrada. Nos enseñó bañarnos todos los días, que no era un hábito muy común en esa época. Mi padre representó a Córcega en la corte de Luis XVI. No tuve protagonismo, obviamente, con ustedes en la revolución. Pero yo soy la resultante de la revolución. Gracias a ustedes yo llegué a ser emperador de Francia, porque puse orden. Y puse, ante todo, la dignidad del pueblo francés de verse representado por un líder. Porque yo era un líder. Recuerden, cuando regresé de los cien días, ni una bala disparé para retomar el trono. El pueblo estaba conmigo. Pero tuve un final trágico. Tuve que rendir ante los ingleses. Porque antes de rendirme a los prusianos, que me iban a fusilar, pensé que los ingleses iban a ser más benevolentes. Empecé en Estados Unidos, pero los ingleses tenían otro destino para mí. Y del Mediterráneo, de ese mar que había nacido. De la isla de Elba, en el Mediterráneo, terminé en Atlántico Sur. Terminé allá, en la isla de Santa Helena. Dominio inglés. Sí, a 1.900 kilómetros de Angola. El mar y yo nada más. 22 kilómetros cuadrados para encontrar al emperador de Europa. Realmente. Fui con 45 años. Con una compañía de 4 o 5 amigos, que fueron mis biógrafos. Con mi cocinero. Y tuve realmente, no una muerte, tuve un cadalso en esa isla. Porque los ingleses, para castigarme, tal vez por mi arrogancia y mis triunfos militares, terminaron mandándome un carcelero, Hudson Law, que no llegué a ser ni un cabo en el ejército francés. Un individuo realmente que nunca supo respetar mi altura. Mi altura no física, porque era bastante peticito yo y bastante gordito. Mi altura como emperador y como genio militar. Terminé en esa isla. Pero luego, en 1840, llevaron mi cuerpo, pasó por ese monumento que mandé a construir el Arco de Triunfo y terminé descansando en el mausoleo más importante de Francia, en los inválidos, donde mi tumba, para ser vista por los coterráneos, tienen que inclinar la cabeza en símbolo de respeto a la nobleza de mi lucha y mi entrega por la Francia libre. Así que, mi historia fue muy larga, realmente. Viví 51 años y fui emperador de toda Europa. Tuve grandes amores, Josefina, mi primera esposa. De vida lisonjera, pero la vida lisonjera era para todos, no solamente para ella. El romanticismo en esa época era bastante libertino. Tuve un amante francés, polaca, la reina polaca, le decían, que tuvo un hijo con ella, Alejandro, que fue reconocido por su marido, porque la relación de los amantes era como permitida por los cónsuges. Era bastante libertad el tema. Y después me terminé enamorando de una austríaca, María Luisa Burgo, que era sobrina nieta de María Antonieta. Luis, era pariente de tu mujer, que también la pasaron por la guillotina. Ustedes malvados, realmente. Tuve un hijo con ella, pero fue educado por mi suegro, Federico I, bajo las enseñanzas austríacas. Casi no hablaba francés. Pero bueno, no tuve suerte, pero el destino luego permitió que un sobrino mío, Luis Bonaparte, Napoleón III, siguiera la estilpe de la casa Bonaparte en los logros y la gloria de la Francia. Después continuaré con mis relatos, pero voy a dar la palabra a Luis XVI, que algo quería comentar de las pequeñeces que dicen que se tramaban en Versalles y el espilfarro de María Antonieta, la tía abuela de mi mujer, María Luisa Burgo. Luis. No voy a hablar de María Antonieta, porque ella se sabe defender sola. Pero voy a hablar de mí, que injustamente me han acusado de perezoso, de holgazán, de vago. Pero les voy a recordar que es cierto, era lento de cuerpo, de espíritu, no me interesaba gobernar, pero eliminé, entre las cosas buenas que hice, eliminé lo que se llamaba la pequeña Sodoma en el Palacio de Versalles, donde había, desde el punto de vista sexual, orgías asquerosas, tríos, niños, mujeres, negros, enanos, en fin, una locura de esas, que yo lo desterré totalmente. Fui acusado injustamente de impotente, no era impotente, era indolente, que no es lo mismo. Y eso era debido también una enfermedad que tenía, que era la fimosis, que mis médicos me aconsejaron operarme de eso, pero como yo tenía miedo de la operación y del dolor, no lo hice. Y estuve bien, fue otra de mis aciertos, logré superar eso, y finalmente tuve cuatro hijos. Que es cierto, el libertinaje y el sexo no me interesaban, me interesaba más el bienestar de mi pueblo, como ya lo he dicho muchas veces. Los despilfarros de María Antonieta forman parte de ese relato, de lo que ahora, creo que en el siglo XXI llaman la posverdad, o la posmodernidad, no es cierto. Es cierto, sí se vivía de una forma dispendiosa, pero no era ese mi estilo de vida. Y como muy bien recordó el marqués de Lafayette, asumimos dignamente el cadalso, mi muerte en la guillotina, y en un estado absoluto de indefensión, porque no fui juzgado bajo las normas del derecho que debía imponer en Francia. A vos te querías salvar Dalton, y creo que merece unos pequeños minutos Dalton, porque él intentó jugar en dos mundos. Por supuesto, el marqués de Lafayette, que era un hábil político para hacerlo. Dalton, ¿qué querías de Luis XVI? Quisiera que primero hable Lafayette para poder refutarlo, porque Lafayette cronológicamente está antes. Gracias, señor Bonaparte. Marqués. Le voy a decir algo. De los revolucionarios de la Revolución Francesa, cuáles son los idearios que sobrevivieron y quién los engendró. Ninguno de estos dos sujetos, ni Danton, ni Maximiliano Robespierre. Fueron los míos. Yo abdiqué de mi condición de noble e impuse en la Asamblea el voto por cabeza, no por Estado. Antes se votaba por Estado y siempre ganábamos los ricos, el clero y la nobleza contra el Estado llano. Después, ¿quién hizo la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano? Muá. ¿Con quién? Con Jefferson. ¿De dónde? De Estados Unidos la gran revolución libertaria y de los derechos humanos. Machistas que no incluyeron a las mujeres, no incluyeron a la mitad de la humanidad a ustedes. ¿De qué me estás hablando? Machistas. Empezar a mí. Eso es un poco anacrónico. No solo eso, sino que además creé los colores nacionales de Francia. Porque yo creé el distintivo azul, blanco y rojo. Y además de eso, luché por el derecho y por la justicia tratando de proteger al rey que había sido confiado a mi cuidado. Desgraciadamente me traicionó y huyó a Varense. Y por ello, por ese hipotético descuido, estos dos sujetos, D'Antonimax y Robespierre, me acusaron de traidor y me quisieron linchar. Por eso tuve que huir. Y tuve que huir sin, no obstante, ser un idealista extraordinario y haber dotado a la revolución de todos los principios filosóficos que le hicieron triunfar. A raíz de eso estuve cinco años preso y me salvó Napoleón. Pero yo no acepté su tiranía que se veía venir. Nada más. No quiero agregar nada más por ahora. D'Anton. Yo quiero hablar antes de que hable D'Anton. que tanto se preocupa por los derechos de las mujeres, que yo firmé un edicto el 8 de agosto de 1779 en el que autoricé a las mujeres casadas, a los mineros y a los monjes a gastar la pensión sin requerimiento de la autorización del marido, en el caso de las mujeres. O sea que fui un avanzado en muchas cosas. Y le contesto y con eso termino al marqués de Lafayette, que era su militar, bien intencionado, pero no entendiste esa razón de Estado. Yo no huí. Fue una retirada estratégica. Tuve la mala suerte de que me sorprendieron y me detuvieron. Porque el disfraz que me dio tal Flavio, que algunos de ustedes lo conocerán, no sirvió, no surtió efecto y me reconocieron y me volvieron a encarcelar. Si no, otro hubiese sido el destino de la revolución. El destino hubiera sido que hubieran invadido los prusianos, hubieran invadido los austriacos y la austriacos liquidaba a todos. Ese era el destino de la revolución. Se restablecía el orden y después se retiró. Y culpame, no tenés nada que decir. Fuiste un déspota, fuiste un tirano, fuiste un traidor, fuiste un cobarde. Que te querías cortar bien el pelo para que saliera bien la foto de la doctrina que todavía la reguera no había aparecido. Bueno, le quiero decir algo al señor Lafayette. El señor Lafayette empezó bien su vida y la terminó muy mal. La terminó muy mal en la revolución francesa, empezó bien, armó la milicia de la ciudad de París, fue el jefe de la Guardia Civil Nacional en París, pero después se pasó de bando, fue un gato pardista que se quedó con los monárquicos. Así que ese es su destino. Y quiero decir otra cosa, Lafayette. ¿Qué ideas tiene Lafayette? Ideas compradas, ideas tomadas de otros, ideas tomadas de los norteamericanos, ideas tomadas de los otros franceses, Montesquieu, pues Rousseau que era un poco extremista y lo inspiró a Robespierre, ideas tomadas de otros pensadores, pero él no tenía ninguna idea propia. Esto estaba muy claro. Y yo quiero decir algo también, yo viví 34 años, terminé sin cabeza, como tampoco o como también terminó sin cabeza Robespierre, y como también terminó sin cabeza Luis XVI, quiere decir que acá hay dos nomás que zafaron, pero mi vida fue mejor que todas porque yo tuve algo que no tuvo ninguno de todos ustedes. Ni Luis, ni Bonaparte, ni Robespierre, que era un fifí, que estaba en un muro, no sé, en un castillo de cristal, ni Lafayette, que era un milico. Yo tuve algo, tuve vida, contacto con el pueblo, contacto con los placeres de la vida, grandes aventuras, se me acusa de cosas increíbles, se dicen, usted fue a París y se casó con una rica heredera. Me casé por amor, consiguió un préstamo para vivir bien, me lo dieron, ¿dónde está mal? Bueno, después que enviudó se casó con una chica de 16 años y ¿yo cuánto tenía? Tenía 30 años, 16, 30 años, 16 años, además en esa época era mucho mayor que ahora, mucho más aceptable, miren a San Martín, era un San Martín, fui un San Martín de la Revolución Francesa y no me reconoce. Y lo más importante de la Revolución Francesa lo hice yo, el rey cae porque yo tomo las tullerías y a partir de ahí empezamos un nuevo periodo y a partir de ahí viene la República. Y quiero decir algo de Robespierre, es un ser no humano, lo considero una especie de inteligencia artificial sin ningún tipo de sentimiento que debió haber sido desenchufado. Lo desenchufado en la guillotina, pero bueno, debió haber sido desenchufado. Y quiero decir mis últimas palabras, no se olvidéis, sobre todo, no se olvidéis de mostrar mi cabeza al pueblo, vale la pena. Que sigan los traidores. Un testimonio sobre Robespierre. Hablé dos veces con Robespierre, tenía un aspecto siniestro, no miraba de frente, parpadeaba continua y penosamente. ¿Qué tal, eh? Bueno, puedo hablar yo finalmente. Dependente. El inrocutible Maxi. Maxi. Bueno, luego de ciento, luego de más de ciento cincuenta discursos que he dado en las distintas asambleas y convenciones en las que he participado, pido a mis detractores que no interrumpan mi exposición y al final los invito a discutir sobre mis actos de gobierno. Y esto va para Dantón, ya que el interrumpir es un medio autocrático de impedir la exposición de mis ideas como ha sido a lo largo de estos cincuenta minutos y destaco que ha sido un mal alumno, ha sido compañero mío y lo ha visto copiarse en los exámenes, por lo tanto su preparación es superficial. Voy a seguir con los actos de gobierno. No sé, mis actos de gobierno, ¿qué he hecho? ¿He permitido el acceso a la burguesía? ¿A la cultura? La cultura llegó a la burguesía, he llevado a la escolaridad gratuita, la marselleza se impuso como himno nacional. ¿Qué pasó en las colonias españolas? Las ideas fueron llevadas a las colonias españolas a partir de Rousseau y yo las he incrementado. El régimen republicano concordante con mis ideas abolió los privilegios, los privilegios de los nobles como el marqués de la Fayette y muchos otros poseedores de la tierra y también eliminé el diezmo ese que se pagaba a las iglesias y a los nobles que mantenían la tierra. ¿Qué pasó con la tierra? La repartí. Durante mi gobierno se repartió la tierra. ¿Qué pasó con las herencias? Recuerden la primacía de los hijos mayores. Se eliminó. Se crearon las asambleas de representantes durante mis gobiernos y el Estado parlamentario. ¿Qué pasó con la carga impositiva que hoy en día en el siglo XXI se discute? he implementado el reparto equitativo de la carga impositiva. ¿Qué he hecho con la economía? He dado al Banco francés el manejo de la economía y de las finanzas y para todo ello he librado las órdenes necesarias para que se pusiera en contacto con el pueblo. que el pueblo fuera el principal privilegiado de los bienes y servicios del Estado. Durante mi gobierno se separó el Estado de la Iglesia. ¿Y quiénes recibieron las mayores detalles de culto? Precisamente los judíos y los protestantes dejaron de ser persiguidos. entre mis puentes negativas de las cuales debo reconocer algunas que si bien soy abogado vio usar la teoría del balance las positivas han sido mucho más que las negativas y para llevarlas a cabo debo decir que para llevarlas a buen puerto mis ideas he debido pasar a de huello a muchos traidores y corruptos entre ellos principalmente a Danton. Bueno sí he hecho mal uso de la guillomina lo reconozco pero hoy en día he sido uno de los mentores y padres de la patria de ese Estado francés que fue cuyas ideas fueron desaminadas por el mundo entero. Lamento haber pasado a centenares de personas a deshuello que no correspondían pero sin ello no hubiera sido posible mi gobierno. Muchas gracias y pasemos a debatir lo que les guste. Bueno pero Robespierre podemos debatir el terror por ejemplo sin ello no hubiera sido posible llevar a cabo mis ideas. Todo lo que dije es la parte positiva como buen abogado y repitiéndome al derecho contable y al derecho contable creado por el nombre por el famoso Marie du Fabier Dubois en 1790 ese derecho contable habla de la parte positiva y negativa el debe y el haber y el estado de resultados que bien ha entendido nuestro nuestro legado contable ha sido muy positivo altamente positivo diría que estos estados contables que esos balances antes llamados ahora ahora llamados estados contables han sido altamente positivos por eso mataste a los moderados también primero matabas a los traidores a los que acusaban de traición y después a los que se acusaban de moderados no se puede ser moderado hay que ser ultra tremendo lo tuyo Robespierre creo que tu cabeza debería haber sido aportada también por la mitad todo por la grandeza de la patria ha sido yo como Napoleón el marqués de la Fayette no sé qué le pasó no lo veo con el audio prendido pero marqués estamos buscando unas palabras porque yo voy a cerrar porque yo soy la resultante de este desorden realmente pero usted que tuvo la declaración de los derechos humanos ¿cómo se pudo haber aliado con una sociedad americana que sostenía la esclavitud? cuénteme ¿cómo vivió eso usted? fue un conflicto fue un conflicto traté de explicarle Washington Washington lo tenía en mente y lo liberó a todos sus esclavos por testamento pero era muy fuerte la organización económica de él en esos momentos para resolverlo al mismo tiempo que luchaban contra los ingleses era un conflicto muy serio y vos eras un pillastre porque te casaste con doña Josefina de Guarnet que era la esposa de un amigo mío una esclavista de la santilla francesa si bueno pero no importa te lo perdono porque yo recordarás Napoleón que rechacé todas tus ofertas y el que se murió más viejo de todos fui yo a los 76 años y morí en territorio parisino y estoy enterrado en París con una bandera norteamericana en tu tumba si señor fui ciudadano norteamericano también no me sirvió pero fui te dieron la green card dale bueno hay que ir cerrando Napoleón si le voy a decir antes de cerrar yo gané el campo de batalla múltiples batallas realmente perdí algunas que implicaron la pérdida de mi imperio pero mi legado en toda Europa ha sido eterno hoy se mantiene yo hice el código civil el código civil te ve la igualdad el tratamiento en la herencia suprimir los siervos de la gleba puse la cultura en la Europa del Este mi legado es cultural ustedes son nada más que personajes de una obra de teatro nada más que eso no han podido legar en la historia de la humanidad una obra de la altura de mi código y mi cuerpo pasó por el arco de triunfo donde hay un homenaje al único latinoamericano el general Miranda venezolano reconocido por su genio militar por los franceses y esculpido su nombre en el arco de triunfo antes que nos vayamos vamos a hacer un pequeño mensaje nos falta un minuto recuerden que el 18 de julio ahora dentro muy poquito en Cinear van a estrenar una película de Juan Menpo Yardineri sobre la vida del escritor y jurista cordobés Juan Fillol es una obra nueva recomendamos en nuestro auditorio que la pueda ver por el canal de Cinear por la TV pública como correspondiente antes del cierre le vamos a la palabra a Danton para que nos diga el último homenaje a la revolución francesa antes bueno en nuestro homenaje a la revolución francesa más allá de los personajes del juego las posturas lo que cada uno tuvo de bueno o malo como bien diría Robespierre hay que hacer un balance es difícil juzgarlos a 225 de años después pero creo que la revolución dejó realmente una marca indeleble empieza la cultura del mundo contemporáneo termina la edad moderna y estos ideales de libertad igualdad y fraternidad son ideales que hoy necesitan seguir vigentes y creo que todos debemos comprometernos para ello gracias a todos los que participaron en este programa gracias Fede lleva todos los estudios centrales nos vamos yendo muy buenas tardes muy buenas noches Buenos Aires Argentina tirado por la vida de errante bohemio estoy Buenos Aires anclado en París curtido de males bandeado de apremio de boco desde este lejano país nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.